No, Magnus, no me parece bien que me insistas en que no comente esta partida. Pues porque todo el mundo la está esperando, claro que sí. Es una lección de ataque, de cómo aprovechar la debilidad del rey, de rupturas, del tipo de error por materialismo que no hay que cometer... ¡Hombre, la gente quiere verlo! Magnus. Magnus. Magnus contra Dubov. ¡Bienvenido, amigo Chesscomer, a un nuevo vídeo de este bello juego llamado Accid Drace, donde vamos a ver un duelo estelar del Irithings Master con las piezas blancas, el actual campeón del mundo, Magnus Carlsen, enfrentándose ni más ni menos que a la joven estrella Daniel Dubov. Sí, señor, no ha decepcionado nada este duelo, donde Magnus comenzaba con la jugada caballo F3 y planteando una posición de la inglesa que en realidad poco después acabaría llevando a posiciones propias del gambito de dama, de la variante Tarras, donde muchas veces se van a producir posiciones de peón de dama aislado. Y de hecho, dependiendo de cómo se cambien los peones centrales, podría quedar el blanco con un peón en D4 aislado, si se producen cambios que realiza el negro, o si el blanco inicia la secuencia de cambios, podría quedar el negro con un peón aislado en D5. Sabemos que ese tipo de posiciones con peón aislado es propia, es del gusto de jugadores dinámicos como Dubov, así que creo que estaría muy feliz cuando, cuando tras este cambio de las blancas se llega a esta posición donde hay muchas posibilidades de que el negro quede con un peón aislado si el blanco realiza ese cambio. Sin embargo, como vemos, Magnus juega G3, que desde luego no es la jugada más empleada en esta posición, mucho más normal es jugar alfile 2 o cambiar en C5, pero es una posición donde el blanco mantiene la posibilidad de cambiar en C5 en algún momento, y llegar a posiciones de peón aislado, pero con una estructura de fianchetto en el flanco de rey, con lo cual los tipos de ataque que realizan las negras en esas posiciones son más difíciles de llevar a cabo contra una estructura de fianchetto. De momento, las negras juegan caballo C6, alfil G2, y antes, porque claro, el blanco está esperando a que las negras gasten el tiempo de desarrollar el alfil para después capturar en C5 y que el alfil negro haya llegado a la casilla C5 cuando retome en dos jugadas. Así que Dubov entiende que este es el momento para realizar la jugada C4 y anular esa posibilidad, quedar con una mayoría de peones en el flanco de dama, con unos peones que pueden seguir avanzando y que pueden llegar a ser bastante molestos en esta posición. Como vamos a ver ahora, Carlsen ya había jugado con Mamediarov este tipo de posiciones, en este momento en roca, y viene alfil B4, que aunque ya no esté el rey en E1, es una jugada con mucho sentido. ¿Por qué? Porque en este tipo de posiciones, donde las negras han perdido la tensión en el centro, pero han avanzado y han ganado espacio en el flanco de dama, la casilla E4 puede tener mucho interés para las negras. Esto lo explica Siereshevsky en el libro Planificación del final, por ejemplo, donde muchas veces, en posiciones parecidas a esta, el negro incluso podría jugar con alfil F5 y tener control de las casillas blancas. El negro quiere llevar a cabo una estrategia por las casillas blancas y la casilla E4, por lo tanto, es muy importante en sus planes. Por eso un cambio del alfil por el caballo de C3 entra dentro de los planes. El blanco se adelanta con caballo E5, entendiendo Magnus que no es posible un cambio, porque después de D por E5 se atacaría al caballo, y la presión sobre D5, bueno, sería muy desagradable para las negras. De hecho, caería ese peón y quizá luego el de C4. El negro en roca, alfil D2, completando el desarrollo, y después de torre E8, una jugada natural presionando sobre este caballo, pidiéndole explicaciones. ¿Qué puede hacer el blanco? Podría sostener con F4, pero entonces el peón de E3 queda retrasado, y si el negro en el futuro consiguiera expulsar a ese caballo de E5, quitando su caballo y jugando F6, en alguna posible situación a la que se llegara, la torre y la columna sería ideal para las negras para presionar sobre ese peón retrasado. Así que no quiere jugar F4, prefiere cambiar, y una vez que se produce este cambio, viene B3, y se llega a una posición que ya se había alcanzado en la partida entre Kalsen y Mamediarov del año pasado, donde se jugó A5. Mamediarov en esa partida jugó A5, y después de dama C2 y el cambio realizó la jugada G6 para apoyar un alfil F5 que no tardó en llegar, y bueno, se llegó a esta posición, donde las negras no tuvieron demasiadas dificultades para igualar la lucha. Sin embargo, Dubov traía otra idea para esta partida, y esa idea es cambiar ya el alfil por el caballo y jugar caballo E4. Claro, si el blanco retira el alfil, el peón de C4 podría avanzar y atacando al alfil sería muy desagradable. Así que las blancas dicen, bueno, no voy a quedarme con la pareja de alfil, es pagando un precio tan alto, voy a jugar torre C1, que mantiene la torre presionando a través de una columna donde hay puntos y objetivos importantes para las blancas. El negro ahora sí juega A5, que permite el posterior desarrollo del alfil por A6, atacando casillas importantes. Se produce el cambio y alfil A6 llega ahora mismo, en lugar de retomar, que no era posible, bueno, era posible, pero la posición queda muy débil, el caballo de E4 quedaría solo defendido por la torre, parece mucho más fuerte. Venir con el alfil aquí, está la torre detrás, y después de F3 se produce ya este cambio. Caballo por, torre por, alfil por, y la posición de las negras ahora está bastante bien, porque F3 ha debilitado E3, como veremos más adelante, eso va a ser importante, el alfil está muy fuerte, atacando la torre, atacando el punto A2, el blanco lo defiende todo con torre F2, claro, y el negro pasa al ataque, que es algo muy propio de Daniel Dubov, porque en esta posición la dama se incorpora al ataque, la presión sobre el punto E3 aumenta, y las ideas con un posible avance del peón H entran en juego en este momento, donde el blanco juega dama C1, defendiendo E3 para empezar, y tras H5 alfil F1, intentando jugar contra este alfil, que acaba cambiándose, lo que permite a la blanca, bueno, presionar aún más sobre ese peón. El negro dice, bueno, captura tú si quieres ese peón de C6, que yo me voy a activar contra tu rey, Magnus, ya está bien, tengo la ruptura en H4, tengo la columna, tengo la presión en E3, tu rey está débil, vamos allá, vamos allá, dijo Dubov, eh, Dios no. Torre por C6, juega Magnus Carlsen, y llega la ruptura con H4, claro que sí, entrando ya contra el enroque, que el blanco trata de defender, mejorando la posición, un tanto sospechosa del rey en F1, pero todavía en G2, ese rey parece un poquito extraño, con la presencia de la dama, y del peón en H4. Por supuesto, cae ya ese peón, y después de los cambios, se llega a una posición, de igualdad de material, donde el negro, se mantiene bastante activo. Juega dama D7, Magnus, atacando el peón de F7, y las negras, de momento, defienden con F6. Pero la posición, ya, eh, nos parece, bastante, más agradable, para las negras, dentro de que los módulos, dan igualdad, todavía, en este momento, pero, parece más, agradable, jugar aquí, donde el rey blanco, se ve que está en peligro, que, para las blancas, que no tienen muchas opciones, por ejemplo, de crear problemas, contra el rey de las negras. Dama B5, Magnus, pone un ojo, en el peón de A5, y dama F5, una jugada muy buena, una jugada muy buena, con la que Dubov amenaza, jugar H3, y si ese peón se instala, en la tercera fila, no solo va a ser un jaque, contra el rey, de las blancas, que tendrá que retirarse, sino que ese peón, propiciará, muchas ideas, de ataque, contra el rey, en la primera fila, temas en la primera fila, de mates del pasillo, incluso muchas veces, cuando un peón de este tipo, llega a la sexta fila, o en este caso, como es un peón negro, a la tercera fila, para los finales, también es un peón muy importante, vamos a ver, como aquí, en esta partida, para el final, va a ser muy importante, estamos a punto de verlo, no quiero hacer spoiler, no quiero destriparlo, bueno, G4, en la jugada, de Magnus, llega el peón, de H3, esto es desagradable, porque el rey, por H3, se encontraría, con torre, por F3, ganando, así que, el rey, viene a G3, y una gran jugada, de nuevo, de Dubov, Dama E4, aprovechando, la clavada, del peón de F3, el peón, está clavado, la dama, se sitúa, y, la idea principal, no es solamente, poner la presión, sobre el peón de D4, sino facilitar, una ruptura, en F5, que es, lo que, en este momento, pasa, por alto, Magnus Carlsen, en este momento, Magnus, tendría, bueno, bien que jugar activo, con Dama D7, seguramente, para parar, la ruptura, o jugar pasivo, y venir a defender, con Dama F1, es decir, estamos en un momento, muy delicado, de la partida, donde cualquier, mala decisión, va a propiciar, el F5, Magnus, no lo vio, entendemos que no lo vio, juega Dama, por A5, y ahora, este F5, es demoledor, esta es, la idea, brillante, de las negras, usar esa ruptura, contra el rey débil, porque, en este momento, se está amenazando, peón, por ganando, el blanco, no podría retomar, con nada, en G4, y, por otra parte, si, G por F5, que es la jugada, de la partida, se ha despejado, tras Dama, por una columna, contra el rey, de la blanca, que, va a resultar, decisiva, para llegar, y crear, figuras de mate, contra él, además, con el apoyo, del peón, en H3, la posición, de la blanca, es desesperada, ya, el blanco, viene con la dama, B5, por si bueno, puede controlar, casillas defensivas, pero llega, la torre, por la sexta fila, lista, para entrar, contra el rey, en esta posición, el blanco dice, bueno, le abriré un escape, al rey, Dama B5, también sirvió, para apoyar, esta jugada, torre 2, y tratar de escapar, pero Dubov, demuestra, que después de este, jaque, y dama F4, había varias jugadas, que ganaban, pero esta es la más exacta, porque estamos, amenazando, la entrada aquí, estamos amenazando, estamos cubriendo, casillas de escape, y torre y dama, ya entran, contra el rey, viene la dama, a clavar la torre, pero el rey, se quita, desclava la torre, y ahora dama de 3, dama por jaque, y bueno, ya no hay, ya no hay mucho más, torre 6 en esta posición, abandona a Magnus Carlsen, porque ya se llega a un final perdido, ¿no? Porque aquí, te lo cambio todo, te juego dama por E2, dama por, torre por, rey por, y ahora este peón, que decíamos que era muy importante en los finales, avanzaría, coronaría, y se ganaría la partida, si te ha gustado esta partida, no te pierdas esta otra, que te va a encantar, nos vemos muy pronto, hasta entonces, un abrazo, amigo.